Hoy es un día histórico para la ciudad de Valledupar y su municipio, zona corpimental, por los anuncios que estamos hoy brindando y garantizándole con el señor alcalde. Esta alianza estratégica que le va a ser de mucha utilidad para todos sus pobladores, hoy hemos dado a conocer detalles de la inversión que vamos a ejecutar en varios componentes. En varios sectores que va a garantizar el desarrollo de esta ciudad. El impulso para poder realizar proyectos estratégicos mayúsculos como son la Carrera 27, construyendo sus redes húmedas, su pavimento en concreto rígido con doble calzada, con ciclorruta, con andenes peatronales y con iluminación LED 1.2 kilómetros hasta Lorenzo Morales. Y proyectos estratégicos como la remodelación de la Plaza Alfonso López, la construcción del nuevo mercado público con el centro comercial La Granja para reubicar a los vendedores estacionarios y móviles, la readecuación de la plaza principal de Patillal y la casa en el aire. Estos son proyectos que van a impactar mucho a la ciudad. Igualmente, lo que tienen que ver con los intercambiadores viales, las diferentes glorietas, vamos a hacer unos pasos mucho más modernos, mucho más cómodos para el peatón, para el vehículo, para el tráfico vehicular, que le va a garantizar una mejor movilidad a la ciudad. Y pensando también en lo que tiene que ver con lo que hemos dicho, el ecoparque río Guatapurí, ya están en etapa de diseño y la bioolímpica. Son dos proyectos estratégicos que tienen un valor importante y representativo. Los dos sumarían casi 135 mil millones de pesos. Estamos mirándolos para iniciar por fases, fase de un 50% para poder colocar recursos del departamento y de la nación. Estamos ya gestionando con Coldeportes y con Fontour para poder garantizar esta inversión en estos dos proyectos estratégicos. El uno tiene que ver con la parte de recreación y lo que es la parte de entretenimiento de la ciudad, utilizar el ecoparque río Guatapurí como una atracción turística. Y lo otro, que es el centro de alto rendimiento competitivo. Tenemos que garantizar que lleguen competencias nacionales e internacionales a la ciudad para poder tener ese nivel competitivo en materia de recreación y deporte. Esos son de los proyectos más emblemáticos que estamos hoy sacando a relucir con el señor alcalde y para que los conozcan los medios de comunicación y toda la ciudadanía de Bayuparque. Ustedes nos van a ayudar a difundir a través de los medios qué es lo que estamos haciendo por Bayuparque. Son inversiones que, sin incorporar estos dos proyectos más costosos, estamos invirtiendo casi 60 mil millones de pesos en este primer año 2016 para el municipio de Bayuparque. ¿Y se ha firmado un nuevo convenio para Banco Magical? Este es otro convenio que estamos realizando y es el segundo que se firma en este año. El primero se hizo para las vías urbanas, para parques, para mejorar todo lo que concierne al acedo de la ciudad, a la limpieza, limpiando los lotes enmontados, privados y públicos. Y ahora vamos a dar la garantía para llegar al sector rural, hacer las vías de penetración, vías terciarias, el mantenimiento y la rehabilitación de los mismos con el Banco de Maquinaria Amarilla que tiene el departamento.